En todas las posiciones del campo tienes competencia, pero la del portero es, hay veces que o estás bien y de cabeza también, porque debe ser duro. Estás los dos para un puesto, a lo mejor hay veces que en muchas temporadas se tira uno jugando todo y el otro... Las rotaciones tampoco son tan efectivas, o tan fáciles de ver como un jugador de campo. Un jugador de campo con una final rota, puedes jugar 30 minutos, 25 minutos, un portero no puedes hacer eso. Hay partidos que el jugador, el equipo gana, pero el jugador que está en tu posición no lo ha hecho también, tiene la opción de entrar. En el portero hay simplemente partidos que a lo mejor estás fuera, el equipo gana 2-0, el portero ni ha intervenido tu compañero, pero van a seguir dando continuidad. No hay ese... Como futbolista de campo al final siempre va a entrar al juego, siempre va a estar o bien o mal, pero el portero puede ser que acaba el partido y digas, ha estado bien o mal, y digas... No ha tocado el balón. No ha tocado el balón directamente, ¿no? Evidentemente cuando te vas acercando al fútbol profesional se convierte en que juega uno, y juega ese, y yo aparte lo...